Nunca sabré si es un ángel o es el mismísimo demonio Yo solo sé que la deseo, como es ella con su sonrisa De ángel son sus ojos a veces, a veces son de diablo camuflados Ella es a veces muy extraña, pero mi amor por ella no me engaña Con esos ojos de ángel a veces, me mira y pienso en sus labios Rosados como un pétalo de rosas, su mirada me pide muchas cosas Nunca sabré si es un ángel o es el mismísimo demonio Yo solo sé que la deseo, como es ella con su sonrisa Estoy seguro que es un ángel, pero a veces tengo dudas Un ángel en sí es la paz Pero ella es todo fuego, sin duda Sus ojos se han convertido para mí El más hermoso y extraño de los sueños Nuestro extraño y fuerte y loco amor Nunca jamás nos dará algún dolor Nunca jamás nos dará algún dolor Nunca sabré si es un ángel o es el mismo demonio Yo solo sé que la deseo, como es ella con su sonrisa Te ángel son sus ojos meses A veces son de diablo camuflado Ella es a veces muy extraña Pero mi amor por ella no me engaña Con esos ojos de ángel a veces Me mira y pienso en sus labios Rosado Como un pétalo de rosas Su mirada me pide muchas cosas Nunca sabré si es un ángel o es el mismísimo demonio Yo solo sé que la deseo Como es ella Con su sonrisa 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 Con su sonrisa